Y es un poco de agua, te pongo un poquito de agua. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Aquí voy a traducirlo y veréis que todo es muy fácil. La verdad es que estamos muy contentos de poder participar con el Círculo de Economía en unos ciclos donde actualmente BBVA se siente muy identificado. A estas autores del siglo XXI nadie duda de que la revolución digital y tecnológica ya no hay nadie que la pare. Y que lejos de ser un problema, hoy es un reto y además es una oportunidad extraordinaria. Ahora bien, es cierto que no está exenta de dificultades. Ahora estábamos hablando de… la gente es muy consciente de a lo que nos enfrentamos. Pues yo creo que sí, pero ciertamente quien entre tarde en el partido posiblemente no pueda ni jugarlo. Es cierto que estos cambios comportan impactos sociales importantes. Estamos hablando siempre de temas de tecnología, de temas de digitalización. Nosotros desde nuestra organización pensamos que es una… está de moda, pero es una pantalla ya que ya está ahí y por lo tanto ha pasado. Y que tenemos que enfrentarnos ya a los cambios o a los impactos sociales que esta tecnología digitalización está trayendo a nuestra sociedad y a nuestras empresas y a nuestras organizaciones. El debate que hoy se aborda sobre empresas es el talento, ¿no? Y el talento quiere decir nuevas profesiones, nuevos lejos de trabajo. Tenemos trabajos que posiblemente ya no van a existir en cinco años y que algunos de los que nacen hoy dentro de diez años tampoco van a existir. Y con lo cual son reflexiones que para BBVA ya en estos momentos nos estamos planteando desde nuestra posición como una empresa que está intentando cambiar la industria financiera. Porque como dicen, si no cambiamos nos van a cambiar o nos van a laminar. La revolución digital afecta a empresas pero también a consumidores. Pero somos conscientes de que el consumidor al final hoy aún puede escoger, puede tener la oportunidad de escoger o no. Tendrá su costo de oportunidad. Pero las empresas creemos que ya no estamos a tiempo de escoger. Este es el camino. Y nos tenemos que preparar de forma muy, muy, muy seria en una nueva era, en una nueva etapa. Donde lo más difícil será la transformación interna de las empresas cuando la tecnología y el mundo digital ya lo tenemos en nuestra casa. Hasta no hace mucho nos focalizamos en la tecnología, como decía, pero cada vez tenemos más claro que la herramienta principal es trabajar con los empleados, con los equipos, con la adquisición de nuevo talento y por tanto la gestión de la transformación cultural de todas nuestras empresas. Hoy la sesión trata de personas, de empleados y específicamente de cómo las empresas van a abordar o están abordando el problema del talento en la era digital. Y en este sentido creo que tenemos que hablar de dos vertientes. Uno, la incorporación de talento joven, de lo que nos van a hablar, pero después la capacidad de adaptación que tenemos las empresas grandes de aflorar y de mejorar el talento existente en nuestra empresa. Es una verdad, es una evidencia que el talento joven lo necesitamos, muchas veces prefiere incorporarse en otro tipo de empresas. La verdad es que nuestra, y hablo de la industria financiera, hoy no somos los más glamurosos, tenemos dificultad para atraer talento joven y por lo tanto nos hemos planteado desde ya hace mucho tiempo de trabajar con el talento que tenemos en la casa, de intentar vía formación que seamos capaces de crear nuevas profesiones internas con nuestra gente. Más allá de incorporar talento preparado, las grandes corporaciones, como digo, tienen un enorme esfuerzo en capacitar y ayudar a que este viaje de todos sus colaboradores y empleados sea un éxito. En BBVA Cataluña somos más de 6.000 empleados, más de 30.000 a nivel nacional. Y como os decía, muchos de los empleos de hace cinco años hoy ya no existen en la casa. Estamos delante pues de un reto apasionante que estamos viviendo internamente dentro del banco, de manera muy intensa, muy intensa, llevamos ya muchos años con un enfoque en este sentido y que creo que esta entidad es pionera en toda esta difícil transformación dentro de esta industria. Hemos realizado cambios organizativos importantísimos hasta el nivel de primera línea de organigrama. Hemos achatado nuestra jerarquía, la hemos aplanado. Estamos trabajando con nuevas formas agile de afrontar los temas de forma mucho más rápida para dar soluciones mucho más adecuadas a las necesidades de nuestra clientela. Y estamos dando soluciones cada vez más acordes a las demandas de nuestra clientela. No me voy a alargar más. Me gusta mucho poder compartir con todos ustedes y con este panel tan importante como van ustedes a ver nuestra experiencia como entidad. Y ahora es hora de escuchar lo que nos dicen los expertos. Gracias por haber venido y espero que le saquen todo el jugo que esta sesión puede dar de sí. Gracias. Buenas tardes. Soy Junca Algarrido, socia de Hydric and Struggles. Mi compañía es una compañía internacional de búsqueda de directivos. Trabajamos muchísimo en todos los aspectos. No creo que necesite presentarme ni mi compañía y muchos de ustedes me conocen. O sea que no voy a perder más tiempo con ello. Solo decir que tengo la gran suerte que hoy he podido traer aquí un abanico de personas que nos van a ilustrar desde una persona que es millennial y viene de una organización que está claramente formada por millennials, pasando por el vicepresidente del Observatorio de Industria 4.0 en España. Una persona que está en consejos representando la parte digital y que ha sido, diría, una de las mejores tecnólogas que tiene el país, pero es que es tecnóloga y tecnólogo. O sea, uno de los mejores tecnólogos que ha tenido este país. Y que me siento muy orgullosa que esté aquí hoy. Y vamos a tener también representación de una compañía que ha tenido que hacer las cosas de una forma muy diferente. Es la compañía pública más grande de este país. Con un problema ya no de millennials, sino de cómo le saco jugo al talento que tengo interno que de media de edad está cercano a los 50. Y entonces, bueno, pues les voy a presentar uno a uno para que luego ya podamos empezar el debate. Empezaremos por ti, Elena. Elena Koeffman, millennial. Por los pelos. Por los pelos, pero sí. Bueno, esta señorita, señora, es la responsable de recursos humanos, máxima responsable de recursos humanos, de la compañía más importante que tenemos en España online, digital. Es una compañía que se llama Odigeo y Dreams. Son una de las mayores online travel agencies de Europa y del mundo. Tienen, además, es importante decirlo, son más de 4.000 millones de facturación. Estamos hablando de que son propietarios de las mayores compañías en Europa que en su momento tenían un monoproducto que era venta de billetes, pero están haciendo muchos más temas que nos van a explicar porque están haciendo un desarrollo tremendo en nuevos productos y una nueva oferta. Y, además, es una compañía que cuando entras te puedes encontrar a dos personas hablando en polaco, otros hablando en francés, entre ellos solo hablan en inglés. Te sientes tremendamente mayor al entrar por la puerta cuando te recibe un hipster espectacularmente vestido que da imagen de compañía. Entonces, bueno, esto es yDreams. Y, Elena, nos gustaría un poco que nos des tú también algunos datos de quiénes sois y un poquito cómo vosotros veis. Y tú, que además, Elena, no lo he mencionado, pero ella venía de Banca de Inversión en Londres gestionando talento para un importante banco de inversión, con lo cual ha visto los dos mundos. Pues, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que te has encontrado? Cuéntanos un poco también algunos detalles de cómo sois como compañía. Y vamos a empezar por ti hoy. Perfecto, gracias, Concal. Pues sí, en eDreams Odillo somos 1.700 empleados. Somos una empresa global. Vendemos billetes y productos vacacionales a nivel global, todo online. Y tenemos las bases aquí en Barcelona. Y, bueno, los orígenes de la empresa empiezan alrededor del dot-com, del boom del dot-com, de Silicon Valley, alrededor de 1999, 2000, 2001, que es cuando se creó la empresa. Entonces, lo que vemos es que es un sector relativamente nuevo. Y el talento y mucha de la gente a la que contratamos, como decíamos antes, eran roles que no existían directamente hace 20 años. Entonces, es muy nuevo. Y lo que nosotros nos hemos visto es que hay una guerra por este talento. Todo el mundo está intentando digitalizar, los que no son digitales, y los que somos digitales, obviamente, contratamos a este tipo de talento. Entonces, es la guerra del talento. Por tanto, nosotros buscamos talento a nivel global. Nos da igual de dónde vengan, cómo sean, de qué experiencias tengan. O sea, somos completamente diversos en nuestra búsqueda. Y lo que nos encontramos es una riqueza cultural y muy diversa dentro de nuestra empresa. Tenemos más de 69 nacionalidades. 50 de ellas están aquí presentes, en la base en Barcelona, que tenemos a cinco minutos de aquí. Se hablan más de 50 idiomas. O sea, que lo que dice Juncal cuando entras por la puerta es verídico. O sea, realmente es así. Somos muy diversos en cuanto a género. Lo que somos menos diversos es que somos 70% millennials. Esto sí que es cierto. Entonces, nos encontramos en un marco empresarial donde todo lo que hacemos tiene que apelar a ese 70% millennial y que va a seguir incrementando. Entonces, toda nuestra cultura, todos los procesos de recursos humanos tienen que ser nuevos, novedosos, modernos, hablar su idioma, porque se van. Así se te van. Entonces, un poquito hablando de banca de inversión, que es donde el sector donde yo trabajaba antes, yo ahí me encontraba trabajando con gente que llevaba 10, 12 años, 13 años. No había una rotación. La gente no se movía. Era un poco la sensación de trabajo, no de por vida necesariamente, pero la gente igual pasa por dos sitios. Aquí la media de rotación que tenemos nosotros de antigüedad es unos tres años, tres años y medio, cuando lo normal en otros sectores más tradicionales, igual no tanto en banco de inversión, pero son unos cinco o seis. Entonces, realmente, o generas esa cultura muy trendy, conectas muy bien con ellos y lo que quieren, o pierdes un poquito el barco. Entonces, ese es nuestro, un poquito nuestro reto, siempre estar hablando con ellos. Hacemos mucha consulta interna con ellos, o sea, siempre qué buscáis, qué no queréis. Y lo que más vemos es que no quieren trabajar en empresas que solo se preocupan por hacer dinero. Quieren aportar a la sociedad. Quieren tener una razón de ser. Quieren importar. Quieren tener impacto. No les hables de números. Eso viene como una consecuencia. Pero lo fundamental es que quieren cambiar cómo funciona el mundo. Es lo que nosotros vemos y lo que intentamos construir una cultura que apele mucho a ese tipo de cosas. Me hacía gracia cuando estábamos un poco viendo el hecho de que a los empleados no les llamáis empleados. O, por ejemplo, otro ejemplo, Spotify. En Spotify ya cuando hablan de Agile, comentabas el tema de Agile, ellos han ido más allá. No les ha servido el modelo Agile Scrum que algunos están intentando implantar y han creado un modelo de tribus, se hacen llamar tribus, gremios. Para una persona que no esté dentro del ecosistema, esto ya es ciencia ficción. ¿Vosotros en qué estáis realmente haciendo algo en ese sentido? ¿Qué os aporta hacer cosas de este estilo para poderles mantener la ilusión en el proyecto? Sí, bueno, concretamente, el ejemplo que has dicho es fantástico. Nosotros lo que trabajamos mucho, conectado a tener impacto, no les gusta sentirse un recurso, un número. Entonces, trabajamos mucho en humanizar la cultura corporativa, que se sientan personas, que se sientan con nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, nosotros, la palabra empleado, no se usa, está prohibida, en todo lo que es nuestra comunicación interna. Y nosotros, es corto para iDreams o DJO, pero los llamamos en inglés, perdonen porque es el idioma oficial de la empresa, pero e-dowers. Entonces, toda la comunicación que sale es, queridos e-dowers, o para todos los e-dowers que no se quiere, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como muy en, cuando intentamos hablar su idioma, es todo. Son las políticas de recursos humanos, cómo creamos las carreras profesionales, pero también en el lenguaje. Lo que usamos mucho también es la, perdón, en español, el gamification. Gamificación. La gamificación. Vale, gracias. Entonces, todo, también lo hacemos mucho con este tipo de cosas porque responden muy bien y genera muchísima ilusión, muchísimo optimismo. Entonces, tú, cuando hacemos competiciones internas o quieres crear interés sobre un tema en concreto, todo lo lanzamos con gamificación, un poquito todo. La encuesta de clima. Hacemos carreras por equipo y cada día mostramos el avance por equipo como con un pictórico de carreras de coche para ver cómo van los equipos. Y vemos que la gente joven responde a esto, les gustan las cosas muy visuales, muy digitalizadas. Entonces, todo lo que hacemos a nivel de recursos humanos es digitalizado. De la misma forma, trabajamos con una plataforma online de desarrollo, de aprendizaje, que se llama Safari Books Online, también todo en móvil. Vemos que el 30% de nuestra gente usa la plataforma a través del móvil, en el tren, va y viene. Entonces, esa digitalización es súper importante. Y dando, vamos a dejar un momento ahí la conversación, vamos a introducir a otra de las personas que tenemos en el panel. Me gustaría ir a la otra parte del espectro y me gustaría presentar a esta señora que tengo aquí a mi izquierda, Lourdes Fernández de la Riva. Lourdes, hasta hace una semana, era la directora de recursos humanos en Correos. Lógicamente, con el cambio de gobierno, pues bueno, es una de las empresas públicas que tienen en su target los nuevos gobiernos. Pero bueno, Lourdes, tú no eres una persona que vengas de la política ni tampoco el comité ejecutivo que estaba en Correos. Me gustaría hacer un poco una presentación tuya y también de lo que ha pasado en Correos en estos últimos años, porque realmente a mí me tiene impresionadísima. O sea, en cuanto a Correos, algún dato. 100% de los envíos que hace Alibaba son a través de Correos, no son a través de DHL, no son a través de otras agencias. 30% de Amazon también a través de Correos. Se ha logrado que una compañía con un histórico y una atracción de muchísimos años haya sido una de las primeras en implantar políticas de diversidad e inclusión e inclusión entendida como en el término anglosajón de inclusion. En España han ganado, bueno, no sé, ya la lista de premios no la tengo delante, pero bueno, el Instituto de Empresas os ha dado premio a una de las siete empresas más innovadoras del país. Lógicamente, en cuanto a empresa pública habéis sido la primera dentro de todas las empresas públicas. Y la verdad es que el presidente de Correos tenía muy claro que quería hacer una transformación de la compañía y por eso se trajo a Lourdes, a España, la sacó de BNP Paribas, era la directora mundial de talento, estaba en París y bueno, pues se dejó enredar para venir aquí a desfacer el entuerto que era Correos. Entonces, bueno, a ver, Lourdes, vosotros tenéis el problema radicalmente diferente, que es, primero, ¿cómo atraigo al talento en una empresa que no le voy a poder ofrecer lo que en el mercado le van a ofrecer? Por otro lado, ¿cómo saco jugo de esas 53.000 personas que trabajan en mi compañía y que seguro que muchos tienen mucho que aportar, pero hay que, a lo mejor, bueno, pues darles las herramientas y convertirles en millennials a ellos, aunque tengan 50 años? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, buenas tardes, gracias. Bien, ¿qué hemos hecho en Correos? Pues en Correos lo que hemos acometido es un plan de transformación y hemos pasado del prototipo de cartero a una persona que lleva la mensajería urgente y eso nos ha permitido ya desde el año pasado, en lugar de ir decreciendo el número de personal, que íbamos decreciendo todos los años, una medida de 2.000, 2.500 personas, a un incremento ya de 1.500 y este año estimamos un crecimiento de unas 2.500 personas. ¿Por qué? Pues porque vamos a dar beneficios y vamos a dar beneficios porque hemos sido capaces de llevar a cabo este plan de transformación. con la gente que teníamos en la organización. Un poco en línea a lo que estabais comentando en BBVA, nosotros lo que decidimos es, tenemos gente y tenemos gente buena en la organización, ¿cómo podemos hacer para ayudarles a potenciar este cambio que tenemos que llevar a cabo en todos los procesos de la organización? Para ello, hemos implantado un montón de medidas simultáneamente y en consistencia con las líneas nuevas de negocio que íbamos a llevar a cabo. Pues por ejemplo, hemos implantado un plan de formación digital, de competencias digitales con carácter voluntario debido a la endosincrasia de correos que ha permitido que más de 10.000 personas mayores de 50 años lleven a cabo itinerarios formativos en función de sus intereses y de las necesidades de la compañía así como de sus propios conocimientos. También hemos llevado a cabo, por ejemplo, planes de mentoring inversos y simultáneos. Es decir, hemos combinado como los viejos tercios españoles que siempre han funcionado bien, hemos combinado al senior que tenemos en la organización que conoce muy bien procesos de la organización con una persona joven que conoce muy bien todos los avances tecnológicos que tenemos que implantar para llevar a cabo los nuevos productos que estamos lanzando. Y esa dualidad ha funcionado muy bien en determinadas oficinas. Hemos cambiado el concepto de oficinas hacia un concepto de cliente y hacia una oficina centrada en venta de productos. Y hemos cambiado también las aptitudes de las personas que están cara a atención al cliente y espero que muchos de ustedes hayan podido percibir estos cambios que progresivamente hemos ido llevando a cabo en la mayor parte de las oficinas que estamos modificando. E incluso los propios dispositivos que hemos creado de CityPack que permiten que una persona pueda recibir y enviar paquetes en un dispositivo y puede recogerlos a cualquier hora durante las 24 horas del día. Es decir, que hemos llevado a cabo muchos procesos y que la gente y las personas que componen Correos están ayudando a llevar a cabo estos cambios. También gracias a la colaboración con los representantes sindicales que en Correos es un agente enormemente importante debido al alto índice de sindicalización que tenemos en nuestra plantilla. El tema de los sindicatos me gustaría dejarlo como un apartado para luego porque me gustaría tratar ese tema también. Porque es algo que no se está hablando hoy en día. Estamos hablando de cómo la digitalización transforma la compañía, el impacto que tiene, los new players y los disruptores, pero no se está tratando este tema. Y a mí, de hecho, me sorprendió cuando me contabas que precisamente había sido una palanca dentro del cambio que los sindicatos habían puesto su grano de arena. Porque, por ejemplo, en Alemania una compañía muy grande, muy grande alemana, no puedo mencionar el nombre, pero se estaban planteando llevarse de Alemania todas sus capacidades tecnológicas, que eran más de 1.500 personas, a otro país, precisamente porque el marco sindical no les permitía avanzar y tener y atraer talento en ese, digamos, hub digital. Entonces, bueno, eso me gustaría luego comentarlo con los demás. Y, bueno, tenemos también a ti, y te dejo para él la última, tenemos al vicepresidente del Observatorio Industria 4.0, Daniel Olmos. Daniel, además, bueno, pues, es directivo, fue director general del Grupo Lantero, ha estado en DS Smith y sigue estando con posiciones, bueno, pues, de responsabilidad europea y, además, saca tiempo, no sé de dónde, para poder hacer crecer una iniciativa que me parece que es fantástica, que está ayudando a muchas compañías y que por eso hoy era importante que estuvieras aquí. Entonces, cuéntanos un poquito qué es el observatorio, cómo estáis ayudando y a nivel, desde la perspectiva del talento, qué es lo que estás viendo tú con las compañías que estás hablando, que básicamente son compañías industriales en su mayoría. Muy bien. Perfecto. Pues, muchas gracias también por la invitación. También estamos muy contentos de poder estar aquí y poder dar visibilidad a lo que estamos haciendo en el observatorio. Estamos también al otro lado, ¿no?, al otro lado del extremo tecnológico, ¿no?, el tejido industrial tradicional. Hay que ver cómo conseguimos que se suba al carro, ¿no? Yo no sé si lo voy a decir como, no lo quiero decir como pesimista, pero sí como provocativo. No sé si ya llegamos tarde, más como provocativo, como pesimista. comentábamos antes, un simple viaje a la feria de Hanover nos hace darnos cuenta de los retrasados que estamos respecto a Alemania, por ejemplo, en todo el tema de la transformación digital. Y, bueno, también hablando, pues decíamos, oye, quizá se trata de pensar respecto al talento de cómo conseguir toda esta masa laboral del tejido industrial español convertirla en millennial, ¿no?, o algo parecido a millennial y cómo adaptar este tema de la transformación digital. El observatorio nació en Madrid hace casi cuatro años, en 2015, fundado y a partir de una serie de directivos y empresarios que estaban inquietos por entender qué había detrás de la transformación digital. Aún hoy en día pensamos que sabemos poco de la transformación digital a nivel completamente individual y es básicamente un foro donde pretendemos intercambiar ideas y experiencias, conocimiento acerca de la transformación digital. Ahora estaba pensando mientras íbamos preparando esta mesa que nosotros en estos tres años también nos hemos ido transformando para ser más efectivos, ¿no?, básicamente ver qué realmente es necesario. Nosotros iniciamos nuestra actividad básicamente organizando actividades y salidas a visitar empresas que nos explicaban sus casos de éxito, ¿no?, que es lo que hacían con la transformación digital y poco a poco nos hemos dado cuenta que respondiendo a preguntas de cómo estamos hoy en la transformación digital, qué es necesario hacer con el talento, pues tenemos poca información y es por eso que una de las cosas que hemos estado haciendo recientemente es colaborar en estudios, en la elaboración de estudios para averiguar cómo estamos hoy en la transformación digital en diferentes ámbitos y uno de ellos por supuesto el tema del talento y del gap generacional, el tema de la formación y estar preparados en ese ámbito, ¿no? Entonces, bueno, hemos colaborado en un estudio que tenéis ahí un tarjetón que os hemos pasado que hemos desarrollado en el último año con la consultora Everis y con el Club de Excelencia en Gestión, también hemos participado en un think tank con el Club de Excelencia en Gestión y también estamos colaborando con la Cátedra de Industria Conectada de ICA y Comillas que también fue pionera hace un par de años poniendo en marcha esta iniciativa y de ahí pues salen una serie de conclusiones acerca de la necesidad de cubrir ese gap de básicamente identificar cuáles son las necesidades formativas, cuáles son las nuevas matrices de competencia que en un entorno industrial que está adoptando la tecnología tenemos que desarrollar para adaptarnos y llevar a toda esta gente de la masa laboral del tejido industrial llevarla hacia el camino de la transformación digital y empezamos a hablar a veces de ya, no de transformación digital, creo que por aquí lo habéis mencionado también, sino de transformación de personas, transformación de personas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos algunas experiencias interesantes, resultados de los estudios que quizá en la conversación podemos ir comentando. Me gustaría un poco hacerte una pregunta. Yo siempre cuando pienso en industria, claro, al final la disrupción primera te viene, entiendo, en supply chain. Tienes bitcoin entrando, tienes, perdón, blockchain, con una situación en la cual muchos de los intermediarios en la cadena de suministro no van a ser necesarios, teniendo una tecnología que te permite hacer trazabilidad sin que, digamos, haya duda sobre esa trazabilidad, las compañías industriales están sobre todo preocupadas en transformarse por su supply chain o no, o hay realmente, porque aquí yo, mi gran pregunta es que yo veo que las que se han puesto las pilas son porque ha habido un disruptor que en su mayor parte no venía del sector. Llámese Tesla o llámese Google Car en automoción. ¿Qué es lo que estáis viendo respecto a eso? Lo primero que hay que pensar es que la transformación digital no es efectiva si no se integra completamente en la estrategia, en el plan estratégico de la compañía y desde ese punto de vista si empezamos a hablar del plan estratégico de cada compañía pues la transformación digital tiene que acabar siendo un menú adaptado a tus necesidades, adaptado a tus objetivos. Hablando de blockchain, por ejemplo, el estudio se centra en qué está haciendo hoy la industria, hay alguna información en el detalle del estudio sobre algunos sectores pero básicamente mira a nivel transversal en todos los sectores qué está haciendo hoy y qué están pensando las empresas que tienen que hacer a corto o medio plazo. El punto de blockchain por ejemplo que es interesante el punto de blockchain o algunas otras tecnologías que estamos empezando a ver sobre ellas es curioso como hoy se está haciendo poco y la previsión o la idea de inversión en los próximos años sigue siendo baja en el tema de blockchain y la interpretación que hace el estudio es de que todavía la gente tiene poco conocimiento del potencial que puede tener o qué hay detrás qué beneficios nos puede traer. En cambio hay otras áreas que sí que la gente ya tiene muy claro que tiene un gran potencial la número uno tanto en el desarrollo actualmente como en la idea de seguir invirtiendo a futuro es sin duda alguna todo el tema de big data y analytics. Todo el mundo sabe que hoy en día la gestión de los datos es fundamental saber interpretar estos datos saber organizarlos saber encontrar las respuestas adecuadas o saber hacer las preguntas adecuadas que las bases de datos nos pueden dar las respuestas hoy en día el tejido industrial tradicional los equipos directivos no están familiarizados con todo esto y es donde hay una gran inquietud para invertir. Y luego hay otra serie de áreas comentabas el supply chain vuelve a ser lo mismo en un negocio en el que te des cuenta que la supply chain es fundamental para tu futuro para tu negocio deberías identificar en tu proceso de análisis y madurez que tienes que atacar esa área. Algunos pueden pensar que viene por el supply chain otros que vienen por la parte de manufacturing otros que vienen por lo que llaman digital products es decir lanzamiento de productos y finalmente hay una parte que liga mucho con lo que estamos hablando hoy que es el tema de digital corporate que es hablar de cómo formamos a los empleados cómo les damos herramientas redes sociales para compartir la información para integrarla con el negocio en diferentes ámbitos cuando te haces el diagnóstico de tu propia empresa en el sector en el que estás tienes que identificar en qué áreas te tienes que enfocar en este sentido supply chain como tú comentabas pues básicamente se ha invertido mucho en visibilidad en conectividad con agentes externos y la idea es seguir invirtiendo en esa área hoy en día el control lo tiene el cliente lo tiene el ciudadano hay un gran una gran inquietud y unas grandes energías puestas en mejorar las previsiones de demanda en hacer mejores forcas en mejorar las previsiones de demanda en gestionar mejor el inventario quizá debería haber empezado por aquí al principio no tenemos muy claro cómo hacer la transformación digital en el mundo industrial pero lo que sí tenemos claro es que detrás hay un gran potencial a nivel interno para mejorar productividad competitividad reducir costes y a nivel externo para tener esa conectividad con el cliente con el consumidor para mejorar su satisfacción mejorar el nivel de calidad y servicio que les damos y a partir de esos elementos hay una serie de dominios que son estos que os mencionaba y como he comentado al principio un poco los paradigmas tecnológicos Big Data 3D robótica automática conectividad movilidad ciberseguridad IoT etcétera que te pueden servir para poner al servicio de tus objetivos en tu plan estratégico ¿y cómo piensa en general la industria? porque al final claro pongamos el ejemplo de Big Data Big Data estos señores saben mucho de Big Data y estos señores saben mucho de Big Data ¿cómo piensa la industria española hacerse atractiva cuando antes en el ranking de mejores empleadores teníamos mucha empresa que tenía una base industrial y ahora sin embargo han desaparecido del top de los rankings ¿cómo de vuestras conversaciones con ellos un poco ¿cómo piensan atraer a ese talento que les va a dar precisamente el conocimiento en cómo aportar valor en esas áreas que comentas que son los gaps? Hablamos de atraer talento pero en nuestro caso que tenemos una masa laboral importante hablamos de dar formación y podemos distinguir lo que podemos hacer a nivel más de trabajadores o empezando quizá por la dirección por el equipo de dirección la inquietud que hay hoy en día por entender el potencial que tiene el Big Data para conseguir los objetivos que no son otros repito que incrementar el nivel de competitividad y mejorar nuestra relación con nuestros clientes para incrementar nuestras ventas lo que se pone en evidencia en las conversaciones en los estudios en los que hemos colaborado es que hay una necesidad para formar al directivo en transformación digital y particularmente se destaca el tema del Big Data porque hay un desconocimiento total del potencial que hay detrás entonces se trata de aprender no a programar como las empresas tecnológicas pero aprender como por ejemplo un ejemplo importante es un ejemplo interesante es aprender a entender cómo funcionan los algoritmos aprender a entender cómo funcionan estos algoritmos para saber aprender por ejemplo hacer como te comentaba antes las preguntas adecuadas para encontrar las respuestas necesarias para tu plan de negocio por ejemplo bueno y Cristina me gustaría ahora ahora es el momento en que además tengo muchas preguntas para ti porque además uniendo con lo que tú decías de la necesidad a nivel ejecutivo a nivel consejo de que haya conocimiento digital bueno Cristina Cristina Álvarez no sé cómo empezar a presentarte voy a hacerlo de una forma me parece totalmente de lo más actual a lo anterior actualmente en dos consejos consejo de SACIR consejo de AEDAS además comenté que había uno de los mejores tecnólogos de España Cristina yo estoy muy orgullosa porque estuve el día que fue nombrada por el colegio de ingenieros de telecomunicaciones ingeniera del año cuando yo estudié la carrera éramos tres ingenieras en mi promoción nunca pensé que fuera a ver la bueno pues oye la fiesta de celebración de que nombrasen a una ingeniera del año y lo he visto antes de cumplir 50 entonces estoy muy contenta y fuiste tú Cristina es un nombramiento muy especial es algo es una un reconocimiento que se le hace a una trayectoria profesional y dentro de lo que sería el pues en nuestro gremio pues es algo muy importante entonces pues oye quería mencionarlo y además bueno además de todo eso además de todo eso excio de telefónica cio plus plus como te llamaban porque al final pues oye has estado en muchas batallas tu tu responsabilidad pues yo diría que abarcaba mucho más de lo que sería un mero cio y eso también lo quiero decir fue el fichaje estrella que hizo telefónica se la llevó de Vodafone y creo que las expectativas puestas en en Cristina pues bueno fueron superadas por el el tiempo que estuviste ahí entonces a ver tengo muchas preguntas para ti primera pregunta me gustaría y mira vamos a empezar comentabas la necesidad de de tener conocimiento digital a nivel corporativo a nivel consejo estás en dos consejos pues ahora está de moda en los consejos españoles sobre todo IBEX 35 ya todos lo han hecho han buscado a su representante de la parte digital en el consejo además claro tú eres mujer con lo cual es doble punto porque ya tienen el tic de diversidad y el tic de digital desde tu punto de vista en qué punto estamos en los consejos españoles de las grandes compañías tú estás en dos grandes compañías una es una empresa cotizada y la otra además tiene un perfil un poco diferente porque tienes un private equity detrás cuéntanos un poco qué diferencias ves ahí bueno os presento a Juncal presidenta de mi club de fans me hace falta pero bueno muchas gracias por la presentación y gracias por por invitarme a estar hoy aquí yo a ver honestamente de consejera llevo un año y bueno toda mi experiencia y toda mi trayectoria profesional ha sido gestionar organizaciones complejas a nivel tecnología y yo estoy muy contenta porque después de 25 años como ingeniera por fin he conseguido que la tecnología y la conversación de la tecnología esté en los comités de dirección y esté en los consejos cosa que os puedo asegurar que yo que he estado en el comité de dirección de una empresa tecnológica como telefónica pues he ido viendo como en los últimos 10 años era un centro de costes a eficientar y cuanto menos nos gastáramos mejor y mejor que nos hablara de nosotros porque si era normalmente era porque habíamos hecho algo mal a de repente mi labor era mucho más como estabais comentando de educar de explicar y de conseguir ese liderazgo digital que sin ese liderazgo digital en los consejos y en los comités de dirección las empresas es que van a desaparecer yo perdonadme que sea tan bruta pero es que el gran reto del 99% de las empresas que no son como iDreams que somos la mayoría es realmente cómo te transformas y yo soy ingeniera pero la transformación digital para mí es muy simple es cómo cambias tu cuenta de resultados con la tecnología y el cambio de los clientes se acabó si tú al final y yo creo que uno de los errores que hemos cometido grandes compañías es pensar que esto lo de digital era algo que podía ir haciendo al margen de mi día a día o era algo que podía montar en paralelo y que ya iríamos viendo ¿no? y si realmente por qué las compañías con mejor performance a nivel mundial tienen a la cabeza y los comités de dirección gente que no tienen ni por qué ser ingenieros ni ser los expertos pero que entienden que la tecnología es un habilitador para gestionar su cuenta de resultados de una forma diferente y no es ni el de tecnología ni el CEO es todo es el de marketing es el de operaciones es el financiero son todos entonces yo comparto absolutamente que yo en mi experiencia y he hablado con un montón de responsables de compañías hay un claro desconocimiento de esto ¿para qué vale? y la primera pregunta que se tiene que hacer una empresa no es si voy a copiar a Google porque eso no se copia porque la cultura nunca se copia es lo más difícil de copiar ¿no? es yo en mi compañía ¿esto para qué? ¿vale? y la mayoría de las organizaciones no se han hecho esa pregunta y si se la han hecho no la han contestado porque yo he asistido a un montón de foros donde esto está muy bien pero ahora me vas a decir esto en tu cuenta de resultados en los próximos cuatro años ¿de qué va? ¿y qué palancas realmente vamos a accionar? porque esto no va de invertir millones de euros en grandes tecnologías ¿no? esto va de realmente tener un plan donde de repente la tecnología se ha colado como un factor de disrupción y entonces la buena noticia es que ya se habla de eso ¿vale? que es que hace cinco o diez años ni siquiera lo hablamos ¿no? y en los consejos de administración yo estoy en dos muy diferentes por perfil la mayoría de los consejos hasta ahora estaban formados por perfiles financieros y legales y sigue siendo así ¿no? y por supuesto son muy necesarios pero es muy difícil provocar un diálogo si ni siquiera tienes las personas para provocártelo ¿no? entonces yo diría que hay mucha preocupación de hecho en todos los rankings que se hacen a nivel CEOs y consejos la tecnología es el factor de disrupción más importante y todo depende como decía Juncal a la velocidad que te estén atacando en el sector que yo estaba que telecomunicaciones pues ya sabéis nos han atacado desde los Google Amazon Netflix Whatsapp bueno teníamos de todo ¿no? no nos librábamos de nada pero para mí el gran reto es que o a nivel de comité de dirección o de consejo los directivos son capaces de responder ¿para qué? en mi cuenta de resultados y luego ya viene lo demás luego ya vemos a cómo formamos a la gente cómo realmente para mí el factor de competitividad de una empresa en los próximos 5 o 10 años es la agilidad la compañía que no sea ágil es que se olvide que se olvide porque esto va a toda velocidad pero eso ya es la consecuencia es cómo luego cumplo mi objetivo pero realmente llevamos una reflexión de verdad estratégica y yo creo en mi experiencia que estamos muy lejos con contadas excepciones estamos muy lejos pero porque falta yo he vivido en muchos comités de dirección esto es el de tecnología este ya se lo sabe o voy a llamar a alguien de fuera no esto es tu problema director financiero es tu problema director de marketing tu problema CEO te toca entender de esto porque igual que yo ingeniera estudié finanzas para no financieros hace 20 años cuando acabé Teleco pues ahora toca estudiar tecnología para no tecnólogos porque es un factor de competitividad clave entonces para mí mi granito de arena es ir intentando que por lo menos haya ese diálogo y haya esa reflexión estratégica del para qué porque yo también he vivido en mi antigua compañía hacer muchas cosas sin tener claro el para qué y crear una fractura en las organizaciones que es lo peor que puede pasar aquí están los digitales y aquí los analógicos estos son los guays y estos son los antiguos y realmente la clave es el sumar y el construir y el que realmente cambies tu cuenta de resultados con la gente que conoce tu negocio y la gente joven que te puede dar formas de trabajar diferentes ese es el gran reto para mí y yo creo que como bien decíais estamos lejos y el problema es que o nos ponemos las pilas o la brecha no va a hacer sino aumentar yo estoy un poquito preocupada te preguntaba el tema de los consejos porque yo querría compartir una experiencia una empresa familiar bastante grande española estaba bueno la verdad es que tenía el mandato de buscarles un advisory board que se iba a convertir en consejo y me pidieron un perfil digital disruptivo traernos a alguien disruptivo queremos a alguien disruptivo que nos alimente que nos haga pensar diferente y yo le dije bien yo te lo traigo te traigo a esta persona pero te la traigo a comer no te la traigo al advisory board ¿por qué? porque el primer día cuando te ven aquí hablando de lo que hacen en Silicon Valley vas a estar encantado te irás a tu casa con la cabeza a dos mil el segundo la segunda reunión de consejo volver a hablar sobre lo mismo y además no se habrá hecho nada sobre lo primero llegar a la cuarta y esto al final lo que sucede es que esta persona ni aporta valor ni vais a poder seguir el cambio y el ritmo de las cosas que aporta con lo cual no tiene ningún sentido y esto ha habido algunos errores que se han cometido en algunos consejos y no solo en consejos a nivel ejecutivo y ahí va la pregunta para ti ha habido muchos fichajes que no han funcionado típica historia de me voy a traer al mega trooper y me lo traigo de San José o me da igual me lo traigo de Londres que ahora ya en Londres hay bastante talento para poder traer cuéntanos alguna experiencia que podamos aprender a ver yo creo que todo parte de lo mismo cuando tú no tienes una reflexión clara de para qué la transformación digital pues tienes la tentación de hacer lo que hemos hecho todos patada para adelante y qué es lo que en este momento es patada para adelante hay dos cosas me traigo alguien de Silicon Valley o nombro un cheat digital officer entonces si hago una de esas dos cosas ya he ganado seis o ocho meses porque ya he hecho algo o sea no tengo ni idea para qué de repente pongo una persona que ni conoce la cultura ni conoce la empresa ni sé muy bien para qué me lo he traído y ojo yo creo que es muy importante traer gente que provoque y gente que te abra la cabeza pero tú no puedes perder de vista la empresa que eres lo que te ha llevado donde está cuáles son tus fortalezas y cómo realmente al final si tú no traes esa gente a sumar lo único que te hace es una fractura todavía mayor entonces yo creo que todos hemos y conocemos casos de que y para mí esto es es un poco el no tengo muy claro para qué pero es un poco hype perdonadme la palabra inglés es un poco moda ¿no? y yo lo hablo con muchos con mucha gente no es que bueno pongo a este y que este nos vaya contando digo pero tú de verdad ¿para qué? realmente este tipo cómo vas a o esta mujer cómo vas a ver realmente el valor que te está dando real ¿vale? y yo creo que es uno de los grandes errores ¿no? el poner lo que se dice el carro antes de los bueyes me traigo gente así muy disruptiva pero realmente el problema de fondo es que no sé cómo cuál es mi estrategia con la tecnología cómo quiero cambiar mi cuenta de resultados ¿no? y entonces esto me permite ganar tiempo y es humano y lo hemos hecho todos cuando hemos empezado yo la primera en la transformación digital me dieron ese rol en el año 2012 pues que es lo primero que hice hice apps hice páginas web dije que era un poco agile porque eran los satélites pero hasta que realmente no te metes a coger tu core business y donde te la juegas y donde está tu cuenta de resultados y empiezas a ver cómo cambió esto y cómo junto gente nueva con la gente que entiende cómo se ilusionan los que están porque si los que están no lo vas a hacer o sea es que la transformación digital si las personas que están en las compañías no va a suceder porque ni puedes tirar toda la tecnología ni todos los sistemas ni los puedes echar entonces también esa manía de es que va a venir uno de fuera y me lo va a arreglar no háztelo mirar porque entonces igual monta una startup eso es otro negocio vale entonces yo creo que forma parte un poco de lo mismo la falta de reflexión estratégica en los comités de dirección y en los consejos de esto de la transformación digital para qué es que se habla mucho de transformación digital me parece a mí que es más transformación y menos digital o sea ¿tenéis Chief Digital Officer en Odigeo? no, no, no tenéis claro ¿para qué? ya sois digitales somos digitales ADN digital pero Chief Digital Officer hicimos un estudio y en Europa había compañías que tenían un Chief Digital Officer desde hace 7 años a mí me daría vergüenza tener un Chief Digital Officer desde hace 7 años a mí me daría pena porque el pobre lo tiene que pasar tú imagínate que te pone ¿no puede transformar la compañía? claro pero a ver ¿cómo vas a transformar una compañía un tipo o una tipa que lo pones ahí en transversal y cómo convence al de marketing al de operaciones al de finanzas al de tecnología el pobre es un puchimbol es que lo van a matar seguro entonces eso es como no quiero reconocer que me tengo que transformar en todo lo que me tengo que transformar y pongo uno allí que me vaya dando notas de prensa porque en el fondo lo que acabas haciendo son notas de prensa pero tu negocio core sigue ahí entonces yo creo que parte de esa reflexión de ¿te crees que tu estrategia digital es tu estrategia y evidentemente es un viaje de años y no se hace en dos días o realmente yo creo que son parches son monadas como digo yo ¿no? me gustaría habéis nombrado el tema de diversidad e inclusión varios de vosotros me gustaría preguntaros porque diversidad entendido como diversidad de pensamiento tiene un impacto muy grande en la transformación digital porque estamos hablando de incluir personas diferentes en un entorno que además tiende a expulsarlos hablando una vez con una directora de recursos humanos de una compañía de automoción la directora mundial me decía mira nosotros no tenemos no tiene sentido hacer ningún programa de diversidad porque si yo les digo mañana que me pongan a mis directivos en sus equipos un 35% de mujeres los van a tener el problema es si realmente esas mujeres se van a sentar a la mesa pero bueno el ejemplo de mujer está muy manido yo quería más hablar del ejemplo de talento diverso talento diferente en una época en la que se necesitan personas diferentes para hacer cosas de forma diferente me llamó mucho la atención y vuelvo a ti Elena ahí salió me parece que fue no sé si en el New York Times un artículo que hablaba de cuán poco diversos son las compañías tecnológicas en Estados Unidos Facebook había lanzado tenían incluso un chief diversity officer también lo había hecho Google habían metido no sé cuántos millones en intentar dejar de ser porque claro ahí el problema es que son todo anglosajones señores o asiáticos y no tienen solamente tienen ingenieros ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿cómo logras tú tener un ambiente diverso? ¿cuáles son los tres cuatro puntos fundamentales que en tu compañía habéis logrado llevar a cabo? bueno nosotros miramos tanto la diversidad pero la diversidad sin inclusión no vale nada luego la diversidad la tienes que poder comprometer y complementar nosotros sobre todo la diversidad tenemos muchísima suerte la conseguimos a través de la cultura que fomentamos entonces no hemos tenido que trabajar demasiado activamente la diversidad para tener la diversidad y los resultados que tenemos en eso hemos tenido mucha suerte pero ante todo trabajamos temas culturales sobre todo por ejemplo no política de vestimenta la gente la aceptamos por lo que es eso ya te abre un abanico la gente quiere trabajar en entornos donde se pueden sentir y vuelvo a los millennials que son muy hasta cierto punto hay una egocentricidad que viene con ellos quieren ser ellos quieren ser sus personas sus humanos entonces no ponerles control de cómo te vistes flexibilidad de horarios glass doors open plans de oficinas todo esto son temas muy grandes en temas de inclusión flexibilidad de horarios sobre todo incluso de días de vacaciones es algo que no hemos hecho pero estamos mirando oye podríamos incluso cancelar los festivos o que la gente pueda hacer un cambio de un festivo por otro día cualquiera porque contratamos a gente que no necesariamente pertenece a la relación cristiana entonces a lo mejor las navidades no les interesan entonces estamos realmente abriendo el abanico a todo este tipo de cosas porque contratamos vuelvo reitero 50 nacionalidades aquí entonces tenemos de todo y sobre todo planteamos pues es una cultura muy abierta con prácticas de recursos humanos muy abiertas y muy muy enfocadas a la aceptación de todo el mundo está muy metido nuestros valores también entonces nuestros valores son muy de queremos que la gente hable las reuniones en silencio donde hablan dos donde hablan los jefes no sirven si no participas si no estás ahí construyendo no vuelvas entonces realmente aportamos como mucha cultura de construcción de compromiso y a nosotros con los milenios nos funciona muy bien porque vemos que quieren aportar mucho entonces les damos ese foro para atraer ideas nuevas y realmente que se puedan empezar a lanzar y en correos habéis ganado premios respecto a esto que habéis hecho bueno en correos hemos llevado un montón de programas de diversidad pero creo que tan clave como decía Elena es la diversidad es la inclusión es decir crear un lugar de trabajo lo suficientemente adaptable a todo tipo de personas y que promueva la singularidad de las mismas y que haya un desarrollo para todas y eso es donde quizá hemos hecho más hincapié últimamente ¿por qué? porque lo que hemos hecho es que independientemente de que el comité de dirección y el presidente de la organización son los primeros que han apoyado esta política de inclusión hemos pedido a los propios empleados que sean los embajadores de esta política de inclusión ¿cómo? pidiéndole a los primeros 500 directivos de la organización que se involucren en identificar cuáles son los obstáculos y las mayores barreras que tenemos en la organización que no favorecen esta política de inclusión y una vez que se ha identificado y hemos podido focalizar en cuáles son los principales obstáculos hemos pedido a nueve focus groups a lo largo de todo el territorio desde Ceuta hasta el último pueblecito que tenemos en Galicia hemos pedido y hemos creado nueve focus groups con estos directivos que han querido participar en identificar una vez que tenemos los obstáculos qué soluciones proponéis que nos pueden ayudar a paliar este problema que tenemos en correos como tienen la mayoría de las compañías y hemos identificado 25 prácticas que queremos llevar a cabo y que espero que se puedan acometer a lo largo de los próximos meses y de los próximos dos o tres años que irán en línea de mejorar nuestras políticas de inclusión en la organización en beneficio de todos desde luego puedo añadir una cosa yo como este tema además bueno pues me preocupa y me ocupa yo además tuve la suerte en Telefónica de los últimos dos años que estuve de liderar el plan de liderado inclusivo y yo todavía recuerdo el día que le pregunté al presidente digo esto lo hacemos para el TIC de Vox o porque realmente pensamos que va a ayudar al negocio porque de nuevo si esto no lo haces pensando que es una palanca más de negocio esto es posturio y te pillan a los seis meses y es mejor que no hagas nada entonces si te crees realmente que es una palanca de negocio y nosotros decidimos apostar por edad y género porque eran dos temas que en Telefónica estaban muy desbalanceados pues el primer paso y lo hilo con lo digital era educar porque la gente no sabe muy bien de qué es esto de un liderazgo inclusivo cuando dices qué es importante el liderazgo inclusivo pues eso quiere decir que en un comité de dirección de 13 personas donde hay un grupo dominante que son el 70% al 30% ni se le escucha ¿vale? y entonces hay que empezar a educar porque la mayoría de la gente no sabe que no está siendo inclusivo habréis oído hablar de los sesgos inconscientes y de estas cosas pues yo de lo que más orgullosa me sentía es coger a un comité de dirección y coger a todos los empleados y a todos los directivos y explicarle que esto es bueno pero para traer más ideas a la mesa y para tener más discusión y que al final acabará revertiendo en el negocio pero si no lo llevas por ahí generas un rechazo y ahí es donde bueno pues acabas generando incluso todavía más barreras de las que ya tenías ¿no? pero bueno esto da para otra otra charla a mí me gustaría para ir cerrando porque ya son las 8 y 10 me gustaría tocar el tema sindical porque hay en todo lo que es la transformación digital talento estamos hablando que si hay nuevas posiciones que estos señores las generan porque a mí me llaman y me dicen oye incluso una vez ¿cómo llamarías a la persona que va a llevar esta responsabilidad? o sea es que ni los nombres los estáis inventando según los vais teniendo entonces y luego los demás que son lo que yo llamaría followers ¿no? todo eso lo vais en la cadena de valor porque cuando en la industria no se estaban planteando todo lo que es data and analytics pero sin embargo el sector financiero estaba avanzadísimo y tenéis equipos buenísimos que todo el mundo intenta pillar pero los tenéis bien atados pero bueno entonces pero sí que hay una cosa que nunca se habla y a mí me llama la atención y es este el tema sindical o sea los sindicatos nacieron en una etapa de la historia con unas necesidades concretas y yo ahora veo una desconexión total vosotros habéis tenido además teníais 900 personas ¿no? en un call center había estaba sindicalizado cuéntanos un poco todo este tema o sea yo veo no lo sé me gustaría entender en los próximos 10 años si tuviéramos aquí a gente de UGT de comisiones obreras que ellos entendieran lo que van a ser dentro de 10 años o si van a seguir siendo o si no van a ser ya entonces cuéntanos un poquito tu visión y me gustaría que los demás también aportarais porque tú además has tenido una experiencia muy positiva en la que ellos han apoyado con lo cual para ver todas las visiones bueno nosotros tuvimos algunos retos de negocio concretamente en un call center que tenemos porque al ser online empresa online damos servicio 24 por 7 ¿no? la web no se cierra de 9 de la noche a 9 de la mañana y tienes gente en diferentes cambios horarios etcétera etcétera entonces nuestra política al consumidor era estamos siempre disponibles para vosotros ¿no? a la mínima que tengas un problema estamos aquí lo mismo no solo es la compra pero la gente vuela a las 11 de la noche le cancelan un vuelo a las 7 de la mañana ¿a quién llamas? y entonces nosotros empezamos a evolucionar hacia un modelo de 24 por 7 de atención al cliente y lo que nos vimos un poco enganchados es que muchas veces los convenios colectivos se habían negociado hacía muchísimos años entonces no te abarcan un poco las formas de trabajo nuevas entonces se generan vacíos hasta cierto punto que te ves como en una ambigüedad teniendo que un poco salir del paso porque sigue siendo un negocio y sigues teniendo una cuenta de resultados a la que tienes que comprometerte y poder alcanzar y a la vez pues genera unas tensiones un poquito por esa ambigüedad entonces nosotros siempre estamos un poquito intentando pues negociar y ver oye cómo seguimos un poquito ¿no? al punto del modernismo de cómo va el mundo y de poder realmente construir el negocio que esté alineado hacia lo que son sobre todo las necesidades de nuestros clientes por otro lado en la parte más central en la parte digital del negocio no hemos visto ningún problema de hecho las relaciones con los sindicatos de hecho son muy buenas y hasta tiran del carro muchas veces con formas de trabajo con ideas con innovaciones hemos visto como mucha mucha tendencia por parte de ellos como a promover y a querer moverse en esa dirección y nosotros estamos construyendo una una agenda colaborativa con mucho con muchas de estas cosas y así que sí en ir al hilo de lo que dice Elena nosotros en Correos el plan de transformación lo hemos podido llevar a cabo y yo siempre lo digo gracias a la colaboración con los sindicatos mayoritarios con un GT con comisiones con el sindicato libre y con el CSIC gracias a ello nos han ayudado nos han han colaborado con nosotros son los planes de formación tanto para los empleados que tenemos en la organización como para posibles y potenciales candidatos que quieren entrar nos han ayudado incluso a la formación en nuestros itinerarios digitales y hemos contribuido a la sociedad porque hemos formado a mucha gente en programas digitales básicos que estas personas entren o no en Correos tienen una formación básica que le puede servir para otros proyectos ahora bien lo que yo me planteo ya es un tema a nivel personal reflexionando sobre este tema es cómo van a tener que cambiar los convenios colectivos cara a las nuevas estructuras de trabajo que necesitamos en las empresas porque en los convenios colectivos hay un horario fijo y qué hacemos ahora con la posibilidad de conciliar la vida personal con la vida profesional y las personas que trabajan X días en casa o eligen su horario qué hacemos con las categorías profesionales que están establecidas en los convenios cuando las personas ahora trabajan por proyectos transversales qué hacemos con la estabilidad que pide un convenio colectivo cuando cada vez necesitamos más contratos temporales o contratos por servicio en función de proyectos o sea yo creo que o los sindicatos son conscientes de hacia dónde va el mercado y hacia dónde va la necesidad de negocio de las compañías o tenemos un gap que cada vez se está haciendo pero más más grande entre los convenios de siempre y la necesidad de renegociar unos nuevos convenios en línea hacia dónde va la transformación y hacia dónde va también todas las técnicas que permite la nueva digitalización y el poder trabajar desde otros ámbitos y con otra cultura corporativa yo por dar en dos minutos una pincelada cuando yo tuve que incorporar a mi equipo de más o menos 2.000 personas 400 considerados Millennial y tenía que integrarlos pues lo precisamente al hilo de todo lo que estáis diciendo de que realmente queríamos una cultura mucho más orientada a proyectos poder crear equipos virtuales para una función que flexibilidad de horario pues reconozco que yo me encontré con un muro o sea yo lo pasé fatal porque no conseguí hacerles entender que esto es que necesitábamos tener esa agilidad y esa flexibilidad y que eso no iba en contra si era la propia gente joven la que lo demandaba ¿no? pero os podéis imaginar una organización del tamaño como Telefónica España 24.000 personas donde nosotros éramos un poco la punta de lanza que nos tocó romper ahí un montón de un modelo mucho más pensado para la antigüedad y la estabilidad y de repente tenías que poder promocionar a gente joven tenías que crear equipos que ya no dependían de su jefe jerárquico que los necesitabas mover incluso a otro sitio y reconozco que fue una travesía muy complicada al final conseguimos cambiar muchas cosas pero yo creo que deberían haberse puesto un poquito más en los zapatos de lo que intentábamos hacer yo creo que lo que mencionabas antes del para qué y por qué también puede funcionar con los sindicatos y al final por los representantes de los trabajadores y los comités de empresa o sea el explicarles para qué son las cosas por qué son las cosas ayuda a que estén involucrados y vayamos de un paradigma antiguo de nosotros contra ellos a todos estamos en el mismo proyecto y de hecho la transformación digital te permite ofrecer y poner al servicio del empleado el que está en la máquina toda la información y le puedes delegar responsabilidad y le puedes trasladar la responsabilidad y tenemos casos de éxito que hemos podido observar en observatorio en algunas empresas donde al ofrecerle los medios tecnológicos al empleado que está en la máquina los rendimientos las productividades el compromiso incrementa exponencialmente absolutamente estoy de acuerdo contigo pero muchas veces lo que pasa es que el secretario general de tu organización sindical entiende perfectamente las necesidades que tienes pero luego tiene que ir a su casa y convencer a sus mayores y ahí encontramos una barrera muchas veces en algunos casos las mochilas son muy grandes que hay que vencer entonces se requiere tiempo también algunos mochilas son de larga tradición entonces ahí hay que tener más paciencia pero claramente es un proceso de transformación absolutamente pero o nos convencemos de que esto va a toda velocidad y lo sumamos todos y nos subimos todos al carro a toda velocidad o nos quedaremos por el camino bueno y tenemos por aquí alguna pregunta me gustaría que el público interviniese no sé si el señor Argelic me está sonriendo algo quiere preguntar bueno gracias Juncal yo soy muy malo y hago preguntas un poco no sé provocativas o capciosas entonces yo tenía lo primero es una reconsideración muy rápida cuando has dicho lo de los ingenieros todo esto son matemáticas y donde hay matemáticos e ingenieros es en la India y son todos chicos y son todos muy conservadores pero vamos a tener muchos empleados indios en el futuro en todas nuestras empresas este es mi punto de vista yo tenía una pregunta un poco provocativa para Cristina especialmente porque vienes de telecomunicaciones que es mi sector y entonces hombre me ha sorprendido y me ha gustado mucho lo que ha comentado Lourdes respecto a correos de que han sido capaces de involucrar a la gente senior porque aquí estamos hablando de millennials pero los millennials numéricamente son la mitad de los que somos los seniors de 50 años porque la pirámide demográfica es la pirámide demográfica que tenemos tu compañía realmente desde mi muy humilde punto de vista o tu ex compañía y te pregunto el por qué cuál es tu opinión al respecto realmente no ha sido un ejemplo en el reciclaje de la gente de 50 años o sea es más sin absolutamente ningún criterio de ningún tipo a los señores que cumplían 52 años han ido todos absolutamente a la calle despreciando una barbaridad de talento porque aunque tuvieran 50 años vamos te lo garantizo eran muy muy digitales estaban muy muy al día y estaban muy bien cualificados y los han mandado a casa con muy buenas condiciones pero me parece que ahora el señor Montero o la señora Montoro se han metido con ellos con las condiciones y fiscalmente me parece que tampoco van a estar tan bien pues a ver digo lo mismo que decía cuando estaba en Telefónica porque ahora no esté yo era algo con lo que estaba absolutamente en contra o sea esa pérdida de talento y yo me ha tocado decirle a un montón de gente muy valiosa de 53 años te tienes que ir y no hay opción y me parece un error y lo decía cuando estaba en Telefónica y lo digo ahora que ya no estoy en Telefónica ¿y por qué? porque yo creo que era lo más fácil de hacer cuando tú tienes un problema de competitividad y de tamaño y vienes de ser 70.000 personas y tienes que asumir que tu compañía se puede gestionar con menos porque es la realidad de la compañía es mucho más complicado hacer una selección por meritocracia mucho más complicado y que antes hablábamos también de los sindicatos para unar voluntades y cómo decides y es cierto que hay unas componentes subjetivas y yo creo que no solo las telecomunicaciones también la banca y también otros sectores está poniendo un montón de gente de 53 años cuando fuera de España estás en el mejor momento de tu carrera profesional y es cuando mejor te reconocen y más te valora yo creo que como país lo estamos haciendo de pena ¿vale? y yo creo que es porque de nuevo esa reflexión de verdad de talento y de meritocracia donde realmente voy a aprovechar ese talento pero a la vez tengo una presión en la cuenta de resultados brutal a mí perdonadme pero creo que es la solución fácil ¿vale? y desgraciadamente no solo la toma telefónica sino que la han tomado otras compañías y claro que es muy complicado estar en los zapatos de alguien que tiene que decidir cómo reduce su estructura de una compañía cómo la transforma de otra manera y es mucho más incómodo y entonces el café con leche esto es como los modelos de incentivos y de los modelos de cómo valoras a tu gente es mucho más cómodo café con leche para todos le subes un 1% a todos nadie te discute ¿vale? pero lo que estás haciendo es la mediocridad y lo que estás diciéndole a todos es que lo que valoras es la mediocridad y no el mérito entonces claro yo creo que las grandes compañías españolas nos tendríamos que hacer mirar cómo recompensamos a la gente y cómo motivas a una gente con 50 años diciendo bueno a mí total en dos años me toca pero esa da también para otra tarde Ginés ¿tú tenías alguna pregunta por ahí? yo primero de todo felicitar al panel porque la verdad es que nos ha pasado el tiempo volando y el contenido francamente bueno tengo dos reflexiones y preguntas una es todos decimos que nos va a faltar nos va a faltar talento nos van a faltar profesionales cualificados en los próximos años decimos que las universidades y y las escuelas no están produciendo suficiente talento porque entre otras cosas también faltan vocaciones ¿compartís esto? ¿creéis que realmente va a pasar? ¿o es un una ya está pasando quieres decir segunda segunda y también vinculado con la falta de talento la rotación y esta va un poco más dirigida hacia Odigeo ¿no? esa cantidad de personas ¿cuál es y cómo vivís la rotación de 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 las personas de los profesionales del talento porque se debe producir y cómo lo gestionáis y por último cuando se ha mencionado al chief digital officer todos habéis pasado por puntilla de de puntillas ¿creéis que esa figura no hace falta? porque habéis insinuado que la compañía que tenga un chief digital officer pues bueno lo va a ser ahí el florero ¿no? que va a le va a ser muy difícil hacer algo y y entonces ¿qué? si no si quieres sobre el talento te puedo comentar un poco mi experiencia cuando empezamos el lanzamiento de Vodafone teníamos una compañía muy buena una compañía pequeñita que a lo mejor es una que se llamaba que se llamaba el touch que era una compañía tecnológica buenísima que nos que nos contaba y nos porque nosotros no teníamos ni idea ninguno de los de los socios que trabajamos que nos contaba qué tipo de perfiles necesitábamos para lanzar la compañía a toda pastilla porque sin meses tenía que funcionar entonces el primer requisito que necesitábamos eran ingenieros de radiofrecuencia y no existían los ingenieros de radiofrecuencia en España puedo garantizar que nos trajimos 150 de Europa y por todo el mundo habidos y por haber y 70 americanos 70 americanos que nos dieron una guerra espantosa y no había y había una escasez de talento y juntamos al americano o al europeo golindio de turno con el recién licenciado de telecomunicaciones que habíamos tenido la suerte de conseguir captar y cogérselo a telefónica milagrosamente para trabajar en los inicios de Airtel que luego se convirtió en Vodafone y en aquel momento había una escasez enorme de este tipo de ingenieros pero la propia sociedad las propias universidades todos fuimos conscientes de que cada vez más había un requerimiento de este tipo de profesionales y se fue cubriendo yo creo que actualmente tenemos una escasez de perfiles digitales es obvio pero yo soy optimista en el sentido de que yo creo que progresivamente nos iremos adaptando a este hueco que en este momento hay en el mercado como pasó hace 20 años cuando empezamos con el área tecnológica a mí me gustaría aquí añadir algo porque en la creación de este hub digital un granito de arena personalmente he puesto en Barcelona aquí hace 7 años la mayor dificultad era desde luego no existían los perfiles que se buscaban y quizá por eso también tenéis 44 o perdona 50 y tantas nacionalidades entonces había que traerlos de fuera había que traerlos de fuera y había que convencerles que Barcelona era un buen sitio aunque te estuvieran sacando de tu circuito porque estas personas un tema que no hemos hablado es que se mueven por ecosistema es decir quieren estar perdonad la expresión en la pomada si los sacas de donde se está moviendo la tecnología de donde está la innovación ellos creen que van a perder sus oportunidades profesionales y no quieren ir por eso es tan difícil crear un hub de cero y por mucho dinero que inviertan las instituciones etcétera es un tema que lleva tiempo entonces punto uno teníamos que traerlos de fuera punto dos empieza a florecer ese ecosistema con compañías que continuamente se van quitando talento de unos a otros por eso también el tema de que baja el periodo de permanencia en las compañías y con otro efecto secundario terrible que es el calentamiento de los salarios o sea estamos hablando de que hay personas que bueno bien son unos buenos expertos en su materia chicos de 27 años pueden estar cobrando 150.000 euros entonces eso era una pregunta que ya claro es que el tiempo vuela y había tantas personas interesantes con tantos contenido pero una de las preguntas para Elena y dando con esto era ¿cómo gestionas tú en tu matriz y en tu compañía el hecho que a lo mejor un experto de un área de search engine marketing te está ganando tres veces más que una persona que está llevando un equipo mucho más grande más senior o lo que sea entonces sí bueno todo este tema ahí tenemos un poco de todo cuando Barcelona empezó a ser un tech hub la verdad es que estábamos preocupados porque dijimos jo creo que aparecieron no sé si fueron ciento y pico startups de un año para otro entonces pues pues sí la rotación era algo que teníamos como un reto de decir no sabíamos si nos iba a pasar o no pero lo teníamos en la cabeza luego como todo ha sido algo fenomenal para nosotros porque de hecho genera un mercado laboral real existente donde los nuestros rotan pero los demás también entonces creo que ha generado una retroalimentación entre lo que es una serie de empresas tanto consolidadas como de startups donde realmente ahora hay un mercado laboral digital y tecnológico en Barcelona que estoy completamente de acuerdo hace cinco o siete años simplemente no existía de esta forma entonces yo a veces me sentía que en vez de trabajar para mi compañía o para mi cliente trabajaba vendiendo Barcelona es que era así era convencerles sobre la ciudad lo que nosotros hemos visto en los dos puntos tanto la rotación como los salarios te pongo un ejemplo yo veo hoy en día muchos currículums que me llegan y digo ojo es que fulanito ha estado en su anterior empresa un año y medio y en la anterior un año y ocho meses y en la anterior doce meses en mi antigua mentalidad non millennial yo hubiera dicho no esta persona no da resultados no dura no duran los sitios y en un año y medio como tienes impacto tienes un impacto realmente consolidado pero es que cada vez ves más de esto y está asociado un poquito a lo que buscan los millennials que es tener ese impacto tienen a veces experiencias más cortas se mueven son muy móviles cambian de residencia no solo dentro de un país pero te llegan currículums de gente que ha vivido en París dos años un año en UK un año en US un año sabes buscan un poco esa dinámica y lo permite un poquito la tecnología también social y un poquito en la que vivimos ahora mismo culturalmente entonces sí que vemos rotaciones más altas pero nosotros estamos en torno a unos tres años que nos parece bastante aceptable incluso dentro de tecnología nos parece no tenemos una gran preocupación y creo que también es un poquito porque este mercado laboral se ha creado y gracias a Juncal que vende Barcelona fenomenalmente bien pues hay un mercado internacional que siempre está muy receptivo creo que tenemos la suerte de que sea realmente una ciudad que es muy atractiva para el mercado Yo dos apuntes a lo que comentabas uno es volviendo a la pregunta sobre Telefónica tenemos mucho talento en casa en según qué sectores o sea que hay que potenciar ese talento hay toda una masa capacitación tecnológica y relacionado con el segundo punto hay un grave problema de cultura digital y hay ejemplos tan claros como por ejemplo que te venga alguien y te diga que hay que hacer este proyecto tecnológico y te dicen habla con IT no es un proyecto IT es un proyecto de negocio que tiene tecnología al alcance para hacerlo más efectivo o llegar a su objetivo entonces son proyectos de negocio entonces son los diferentes responsables de las áreas de negocio que conocen el negocio que tienen que capacitarse y entender cuáles son las posibilidades de las palancas de los paradigmas tecnológicos para sacar el máximo potencial y te haces te tienes que hacer tu propio menú de lo que realmente necesitas para tus objetivos y lo del chip digital officer como por alusiones ¿no? que se dice a ver yo no creo per se que esa figura sea necesaria más allá de un estado inicial de una compañía para educar y para provocar pero realmente si no le das la palanca de tu cuenta de tus ingresos de tus costes de si no le dejas realmente transformar pues al final generas ahí una especie de competencia insana porque están viendo a ver quién entonces para mí si tu objetivo es voy a traer a alguien aquí para provocar para educar digitalmente para empezar a reflexionar perfecto pero no le pidas a una persona que te transforme en una organización porque eso es como mandarlo a yo te respondería con una te voy a responder a la gallega con una pregunta ¿de quién cuelga el chip digital officer? o sea esa sería la primera pregunta esta posición de transformación ¿a quién le va a reportar? si le va a reportar al CEO me la creo como me digas que el chip digital officer como me he oído le va a reportar al director financiero ya o sea pero es que esto pasa entonces claro ¿qué quieres transformar? ¿realmente tienes el apoyo del consejo y del primer ejecutivo? ¿y qué palancas le vas a dar? y luego también otro tema importante en cualquier transformación digital o no es muy difícil lo de traerte a alguien de fuera y que transforme una compañía sin conocerla es muy complejo entonces claro las probabilidades de éxito pues bueno son las que son esa es la realidad entonces bueno pero eso da para otro panel eso montamos otro panel para hablar del chip digital buenas tardes buenas tardes yo tengo una consulta y soy muy nuevo en este tema aunque algo he intentado liar pero hay una cosa que me preocupa y me preocupa porque también en la universidad que estoy dando máster en algunas asignaturas concretas veo primero de todo que muchos jóvenes no digo muchos porque los que tenéis veo cuando les hablas de blockchain y te quedan mirando con una cara alucinada y yo no sé cómo convencerles para que además de lo que yo les explique que se lo busquen porque yo no lo sé pero yo se lo digo que se marchen que vayan por aquí y por allá pero hay una cosa que me ha preocupado mucho porque he estado muchos años como asesor de empresa sobre todo pequeña y mediana que necesitan la actualización exactamente igual el tren pasa para unos pero el que lo agarra lo agarra el que no se queda pero el que no se queda cierra ¿quién caracoles intenta convencer a la dirección general que haga esto? cuando yo que me dedico a comercio internacional y a marketing internacional me las veo y me las deseo para que pequeña y mediana empresa piense que o empieza a salir fuera o es que es mejor que empiece a cerrar que se venda al local y que con eso viva para la jubilación y no sé no sé dónde pueden acudir creo que no lo saben y en las universidades que estoy oiga yo Big Data llevo como 4 o 5 años diciendo oye habría que hacer un curso de Big Data por estos jóvenes que ya están trabajando y que no lo están haciendo y hablamos de Blockchain y no tanto de Bitcoin el error que hace usted es el que hacen todo el que ha comentado arriba es el que sale espontáneamente a todo luego te lees que aquello es un desastre que consume energía a punta pala que más vale que no lo compremos Bitcoin porque va a consumir leía esta mañana el 2% más de 2 grados más de temperatura a nivel mundial por amor de Dios si tenemos un problema brutal dejemos eso y busquemos eso pero no sé a dónde se pueden dirigir hay asociaciones por lo menos catalanas estaba por ahí tipo MEC que podía hacer algo pero yo creo que se necesita algo más alguien que mueva yo cuando he dicho este texto de que estaba me gustaría luego si me dice dónde le puedo contactar como hemos dicho hay un grave problema y estamos de acuerdo de cultura digital hay un grave problema si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de más cosas la administración el ministerio de industria se esfuerza en poner en marcha planes de trabajo de colaboración con organizaciones con empresas para promover la transformación digital y uno de los cuatro ejes estratégicos es la cultura digital porque hay muchísima falta de cultura digital y en cuanto al Big Data en universidades como las tradicionales no lo sé pero lo que sí puedo decir es que las escuelas de negocio en todo el mundo y ese aquí en Barcelona esa de INSEAD en Asia están ya incorporando el Big Data y la formación en algoritmos en inteligencia artificial es imprescindible que desde abajo pero aquí hay un tema pero hay mucho que hacer es un 1% tiene que llegar hasta el final quiero decir que esto es un problema que no solo afecta a industria estos señores tenían un problema muy parecido también para tener Chief Data Scientist para tener personas que supieran de esto hay un grupo en Londres quiero contar este caso porque es un caso de éxito eran tres personas que decidieron montar una compañía que lo que hacía era formaba a Chief no sin Chief perdón o sea a Data Scientist ¿vale? que pudieran llegar a ser Chief Data Scientist en alrededor de dos o tres años cogían a doctores en matemáticas y en física algún ingeniero pero depende de qué rama de la ingeniería y entonces empezaron con 18 el primer año esto me lo contó a mí la persona que me introdujo a esta compañía era el Chief Digital Officer de EasyJet hace cosa de cuatro años ahora ya no no se le llama Chief Digital Officer entonces esta gente primer año 18 personas segundo año tuvieron 70 personas tercer año 400 pero le estaban dando el curso a 400 tenían más de 8000 personas queriendo formarse no existe en Europa no ha existido una y hay una gran oportunidad para la universidad incluso la universidad española para la UPC o sea lanzar este tipo de cursos yo creo que vosotros emplearíais a Sí, bueno nosotros es una de las áreas donde más hemos tenido crecimiento a nivel de talento y un crecimiento exponencial de lo que teníamos igual hace dos años a un poco el plan de selección que tenemos ahora y cuesta mucho o sea no existen los conocimientos y mucho nosotros lo estamos teniendo que hacerlo a través de contratación pero mucho a través de planes de formación internos cogiendo a los mejores que tenemos para generar esos planes de formación siempre contando que lo mejor que tienes no sabes si es lo mejor del mercado o no siempre es lo Sí Sí, sí Perdón que interrumpa de una forma tan drástica pero es que hay personas que han venido desde Madrid nos han hecho el favor y van a perder el último tren tenemos que cerrar la sesión Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bueno gracias a ustedes por estar con nosotros Gracias Gracias Gracias